Oigan hermanas, fría quedé con el anuncio, antes que nada, bienvenidas a este nuevo video de la Shiro no Yume hablando acerca de los chistes Vamos a poner este fondo porque me recuerda mucho a la última presentación que tuvo 21 en los Mama 2015 Cuando de repente salieron todas mis comadres del escenario y a todas se nos atoró el tamal en la garganta Porque dijimos ¿Cómo? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que eso iba a ser la última vez que las íbamos a ver juntas? Hasta el Coachella del año pasado, si fue el del año pasado, Coachella 2020, que estamos 2000, si fue 2023 o 2022 Ay es que el tiempo ahorita no les pasa, que el tiempo se va súper rápido, pareciese, yo, ay la pandemia nos vino a alterar el reloj biológico bien feo Así como se nos atoró el tamal, la tostada y el sope en aquel 2015, en aquellos Mama, que por cierto ya hay, ya hay anuncios de los Mama Antes, antes de, es que mira yo, es que voy leyendo chismecitos y me los voy guardando y luego se me llena el buche Que ahora resulta, dice la FNED, que los Mama van a ser en Los Ángeles por primera vez en la history, en la historia de los Mama de los FNED Asian Music Awards Se van a celebrar en Estados Unidos, dan el brinco del charco Está chido, ya no hay presentaciones icónicas, ya no le invierten tanto Y me da un poquito de miedo que allá en Los Ángeles, yo sé que ellos se quieren expandir Pero entre más larga hacen la premiación, más aburrida se torna, ¿no les parece? Si hicieran una sola chingada premiación, una sola noche, no que, ay lo vamos a hacer acá, luego en Japón y luego en Hong Kong Porque ahora resulta que va a ser en Los Ángeles y luego va a ser, se va a trasladar a los Japones Y Corea, bien gracias, y son la mayoría de los artistas, que bueno, Ángeles, Los Ángeles están muy bien Pero, no te hubieran cantado, ay, pero que tal que, uy, pero es que la, la, la YG y la, los Mama están peleados, ¿no? No, no, no se llevan como muy bien, porque ya te iba a decir, ¿te imaginas que regresen una presentación de las 21? No digas, nunca digas, nunca, porque no sabes lo que puede pasar, ya ves aquel 2015 cuando salieron las 21 del escenario Y si él está andando, cantando Hello Bitches y luego, na, 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 y tras, que sale la Minzy, la Dara y la Boom y todos ¡Ay! ¡No! Ay, como la Minzy se revolcó, taca, 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 ay, después de eso se nos fue la Minzy ¿Qué no iba a decir que era su despedida? Los Mama, van a ser en Los Ángeles y de ahí en Japón, es lo que sabemos Mucha gente está contenta, yo la verdad es que estoy contenta, ya no me emociona como antes Porque, no sé, desde hace un ratote ya como que le perdí la emoción a los Mama Como que siento que decayó mucho, no los artistas, sino la calidad de, en general de la premiación En cuanto se volvió tan festivalesca, que lo vamos a hacer acá Mira, Mama, Mnet, si quieres hacer un festival, dale fuerza a tu KCON o dale fuerza a tu Music Bank Y esos, ¿Music Bank de quién es? ¿De Mnet? ¿Music Bank es de Mnet? O si no, no, M-Condown es de Mnet, ¿no? El M-Condown, el festival Bueno, invéntate otra cosa para hacer un festival de música Y deja a los Mama, síguele dejando la categoría de premios Porque yo siento a mí, a mi percepción como fan Que cuando los Mama se convirtieron en un festival musical Se le dejó de dar la categoría de premios de élite al premio Y es ahora como, ah, pues el premio que se da en un festival, en todo un show Como que vale más el show que el premio Entonces hay formas de hacer que tu show sea impactante Pero realzando el valor del premio Porque ahorita ganar un Mama ya no representa lo mismo que ganar un Mama en dos mil Todavía quince para atrás Es ahorita es como, ah, pues el Mama ¿Sabes? Porque ya se hizo tan festivalesco Todo como, uy, como tan, así como, como feria Que sean premios que realmente sean de élite Que sí estén premiando los logros de la música De los artistas dentro de la música No premiar los logros de los fanáticos en la música Porque siento yo que los Mama ya se convirtieron en unos premios Que reconocen el trabajo de los fans Y no el trabajo de los artistas Las promociones, los números unos Sabes, eso, no vamos a hablar de calidad musical Porque quienes seríamos nosotros para ponernos a juzgar Que si el barito, no que si el soprano Y que si el arreglo, el acústico No, eso se cargará a tu academia Y si lo quieres premiar, está bien Pero premia a los logros que tuvieron los artistas en la música No a los logros que tuvieron sus fanáticos Entonces siento yo que ahí falta una reestructuración Sin perder de vista, obviamente Que el público principal al que vas a satisfacer es a tus fanáticos Pero dándole esta categoría de exclusividad A tus premios Porque ahora ya siento que cualquier hijo de vecina Está ahí en tus premios Es que también los Mama deben de ser imparciales Si vas a hacer una premiación Necesitas ser imparcial Y no darle demasiado foco a tus proyectos Que luego terminas desechando Y de qué sirve que me los pongas ahí Hasta el frente en el escenario principal Y resulta que al siguiente mes ya me los disuelves Creo que hasta te ganan los TV y novelas Ay no que bárbara Hoy estábamos bien dormidas Pestañas lavadas y todas Cuando de repente yo no sé cómo me voy despertando Y lo primero que hice fue entrar a Instagram Y lo primero que me aparece es la fotografía La imagen de la YG Que puso Welcome Back Y la imagen de las 21 Una imagen que a mí me encanta De las 21 Por cierto son guapísimas Y yo dije ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo que van a regresar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Rebobinemos Porque pasaron muchas cosas por mi cabeza En ese momento Me cuestioné O sea entonces YG todavía tiene los derechos de marca Y los derechos de las canciones No se los dieron a las integrantes Por eso ellas no están regresando Con otra agencia Luego yo dije ¿Y qué? ¿No estábamos peleadas con YG? ¿Ya nos encontentamos? ¿Por qué Jang Hyun Sook está haciendo un anuncio? ¡Ay no! ¿Es música nueva? ¿O es un proyecto nada más? ¿Nos van a capaz? ¡Ay porque mira ya! ¿Se puede esperar cualquier cosa de la chingada YG? Y dije al rato que salgan y que digan ¡Ay no! Pues nada más es una recopilación de todos sus discos ¡Ay no! Nada más es un photobook Que estaría chido también la neta Pero yo dije O hay una fotocar conmemorativa O hay la elástica conmemorativa Porque se sabe que tu tía es muy de esas Donde veo oportunidad de sacar dinero Va y mete la cuchara Se sabe Ya lo vimos con las Las Black Week Ahora Lo que todo el mundo está diciendo Es que la YG anda muy hambriada Y muy necesitada de dinero Y sí Porque recuerden que la semana pasada Salió ya los informes De la De los ¿Cómo se llaman? De los organismos económicos De allá de Corea Hablando del crecimiento en el K-Pop Y pues la YG está Pues no en su mejor momento No sabemos si es su peor momento Yo me atrevería a decir que sí Pero Se vio el impacto Que tuvo la salida de Blackpink ¡La verdad! ¡Ah sí! A reducidas cuentas Y en reducida opinión Y de manera general Con eso te digo todo Se vio el impacto económico Que tenía Blackpink Como marca Como grupo Y las integrantes Y se vio significativamente En las finanzas Y en los ingresos Porque pues no hubo Venta de álbumes También recordemos Que salió la cámara de comercio Y de exportaciones Importaciones de allá de Corea No me acuerdo como se llama Pero es el organismo Que se encarga de medir Las exportaciones E importaciones Sobre todo Exportaciones de Corea Y habló acerca de que Por primera vez En nueve años Hay un retroceso En la venta de álbumes En el crecimiento En vez de que creciera Hubo un retroceso De casi no me acuerdo Si del 7% Algo más o menos así Pero sí son varios Millones de álbumes Que no se están vendiendo A comparación De otros años Tomando como El punto de partida Del crecimiento De la venta de álbumes El 2015 Obviamente muchos fandoms Han salido a decir Pues es que ¿Cómo no va a haber Una disminución? Si de por sí Están incrementando Horriblemente Los costos de los álbumes Ya no cuestan Lo que costaban antes Y eso es cierto Luego además de eso Grandes grupos Están inactivos Como por ejemplo BTS Y como por ejemplo Las Blackpink Y otros grupos Que han estado Muy activos En otros años Este año Como que no hubo Tantos lanzamientos Pero bueno Regresando al tema De las De las 2 de 1 Pues mucha gente Está diciendo No pues es que Como ya las Blackpink Ya se le salieron Del guacal Como ya no puede Manejar a su antojo A las Blackpink Ahora Si está recurriendo A las Turras Ahora si quiere salvarle La carrera A las 21 Porque necesita Meter dinero A ver de donde Que por un lado Yo estoy muy de acuerdo Con ustedes chicas Y yo digo Ay si pinche vieja Culera Y sabe por donde llegarnos Porque sabe que lo vamos a comprar Y porque sabe que la vamos a apoyar Porque ahí estamos todas Pero es que no No sabíamos Ay espero que mis comadres 21 Estén cobrando Bastante dinero Por este showcito Que van a hacer Porque yo no quiero Que la que se lleve La mayor tajada Sea la YG Si al rato Sale un reporte Donde diga No pues es que la YG No les dio El pago suficiente A las 21 Yo voy a ser la primerita Que va a decir Mira para la próxima Mejor ya no Ya no hagan nada con ella Yo sigo siendo partidaria De la idea de que Ay mejor ellas Que se inventen otro nombre Y que hagan como la Taylor O a ver que se inventan Pero que ya no estén Con esa señora Porque esa señora Está embriada La neta Ahora No es queja tampoco Esto no es reclamo Ni la que bendición Que van a regresar Mis comadres Porque nos come el chocho Por verlas La verdad Lo que sea de cada quien Ya queríamos Ya no surgía Ya regresaron las Girl Generation Ya regresaron las Cara Las Tiara Las todas Las 4 Minutes No dices Las Miss A No dices Las FX Go Las Cystar Ah pero las Cystar Si se estaban juntando No Lanzaron algo Las Cystar Pero bueno Ya regresaron Los grupos femeninos Más icónicos Y las 21 Parecía que nunca Iban a dar el brazo A torcer Ay Pero bueno Te digo que el fandom Dice Ay pues mira Masea Masea Nos vamos a contentar Un ratito con la YG En lo que vemos a ver Como En lo que le medimos el agua A los tamales En lo que vemos a ver Que es lo que están haciendo Entonces por el momento Ahorita Que bendición Que están regresando Tal vez No nos hubiera gustado Que regresaran con la YG Tal vez Hubiéramos querido verlas Pero hay que ver también En el lado positivo YG Tiene todos los derechos Aparentemente Porque regresaron con ella Tiene todos los derechos Y entonces Les va a facilitar más cosas YG tiene los contactos Y tiene la infraestructura A ellas Les iba a costar un poco más De trabajo Sabes Y a veces Es que hay que evaluar Muchas cosas Como fanáticos Decimos Ay no si Que le quiten la marca Y que se vayan Y llegan su propia agencia Pero donde está el capital Y entonces En ese proceso De buscar capital Y todo eso A veces no salen Como deberían de salir Y en vez de que tenga Un así Una explosión significativa A veces se termina diluyendo Ha pasado Esto yo no me lo estoy inventando Ha pasado con otros grupos No vamos a dar nombres Pero Ha pasado Este En Y ahora La ventaja de esto La ventaja de regresar Con YG Es que YG Es una agencia Es la agencia Matriz de ellas O sea es la agencia Que las hizo debutar Entonces por ende Va a tener un mayor impacto Y como la agencia Va a querer ganar dinero A costa de los fans Y a costa de 21 Le va a invertir Y le va a meter Ojalá Eso quiero yo pensar Tocamos madera Para que si suceda Porque al rato Donde les salga Una publicidad Toda pedorra Un flyer Todo pinchurriento Ah Porque eso si yo voy a criticar No fue Para hacerles una sesión De fotos a mis comadres Para regresarlas No utilizo una foto Que ya tenía De hace años Hay que irle midiendo Y hay que ir viendo A lo mejor No se pudo hacer una sesión No se pudo hacer una sesión De fotos Porque todas están ocupadas Ok Se te da chanza Por esta vez Pero si a la otra Sale con que no haces fotos nuevas O no te inventas O no te No Ya no te vamos a dar chanza Vamos a apoyar por mis comadres Porque a las que queremos Es ver a ellas Porque a ti te estamos viendo Todos los días Y a todo momento Y a ti ya Hasta acá Nos tienes harta Estamos de ti Pero a ellas no A ellas si las queremos ver Ojalá vengan a Latinoamérica Ay pero ni te he contado Todas estábamos fúricas Porque creímos Que era comeback musical Iban a lanzar música nueva Pues hasta el momento No Pero no se pierde la esperanza Fíjate Porque Resulta que Yang Hyun Sok Reveló un video En el canal de la YG Anunciando Los planes Que tiene La agencia Para La segunda mitad De este año De aquí a diciembre Y de diciembre A La primera mitad De 2025 Entonces A resumidas cuentas Se van a centrar En hacer giras De conciertos De todos sus artistas Fluidas Dentro de estos artistas Las 2 de 1 Las 21 Que Van a iniciar Con su gira de conciertos Y eso es lo que están anunciando El regreso De las 21 A los escenarios A partir De los próximos meses Como forma De celebrar Su 15 aniversario Desde su debut Una gira de conciertos Que ya tiene Por lo menos Dos paradas oficiales Confirmadas Y aparentemente Según por lo que dijo La Yang Hyun Sok Varias otras fechas Y sedes Ya confirmadas En Japón Principalmente Y es que recordemos Que Mistrun y Wan Si fueron muy famositas En Japón Si es cierto Ellas Ellas si les fue demasiado Es que los grupos De la segunda generación Sobre todo femeninos Porque Viejos Robo Verdes Les fue muy bien Allí en Japón Se planea Que esta gira de conciertos Inicie en Seúl Y se traslade A Japón Te digo Fechas Y sedes Que supuestamente Ya están confirmadas Y nada más Falta que Wan Llega a toda la logística Y se lo dé A conocer A los fanáticos Con miras Dijo la Yang Hyun Sok Y planes Para que esta gira De conciertos Se extienda Por más ciudades Alrededor del mundo Durante 2025 Tratando de abarcar La mayor cantidad De lugares Donde hay concentración De fanáticos De las dos de uno Entonces Eso es Es Eso es el regreso A la Stoney One No sabemos Si va a haber música nueva Pero Te digo que El fandom No quita el dedo Del renglón No perdemos la esperanza De que posiblemente En todo este proceso Si haya Yo Yo siento que si Yo siento que ellas No están Porque Seamos realistas Quienes están moviendo Los hilos Para que ellas regresen Ellas Ellas son las que Tienen la iniciativa Y ellas son las que Están picando Y haciendo Ciel Este Dara Mincy Boom Son las que están Ahí Sobre todo Mi cielito lindo Que es la que anda Moviendo ahí Es la que Se reunió con el Yang Hyun Sok Y justamente El fandom dice Ay Pues claro Con razón ¿Dónde va la ciel? Visitando la sede De las De las Guaji ¿Crees tú que mi comadre Se va a ir a parar De a gratis Allá donde le hicieron Así en su cara? No Ella no Ella fue a ver Porque hay un negocito Y porque va a salir Ganona También claro Y tiene que Tienen las cuatro Tienen que salir Bien ganonas De ahí Que me aprendan De mis Blackpink Ahora si que ya Ya vieron Que la Guaji Puede Y hasta donde Puede poner a un grupo Entonces Que no me vaya Ningunidad A mis dos De uno Que porque ya están Grandes Arriba de los 30 Que porque ya No No chiquita preciosa Porque aquí estamos Todas las treintonas Al pie del cañón En la flor de la juventud Para movernos Aunque sea con la Rodilla tronada Y la Asiática chueca Pero vamos a estar Si bien en Latinoamérica Dios bendito Ojalá yo tenga trabajo Y yo tenga dinero Porque este concierto Si no me lo quiero perder Porque de aquí Quien sabe hasta cuando Y a ver si hay otro Si es Latinoamérica Si es México YG 2025 No seas gacha Deja que yo ahorre Porque Ay yo si quiero ir Yo si quiero ir La verdad La verdad Ya me perdí dos Grandes conciertos Twice Y Blackpink Y este no me lo quiero Como quiera Las otras dos Pues son grupos Que todavía pueden regresar Pero estas No si no aprovechamos ahorita Ya no aprovechamos nunca Te estaba yo diciendo Que no perdamos la esperanza A lo mejor si vemos Una canción Como para celebrar Algo nuevo Yo digo que si Cielito lindo Ha de estar trabajando ahí Eso es en cuanto a 21 En cuanto a los demás grupos De la agencia Vamos a ver regresos De Treasure Vamos a ver regresos De las Baby Monster En próximos meses E incluso la Yang Hyun Sook Se atrevió a hablar De regresos de Weiner De los integrantes De Weiner Más promociones Promociones Y regresos Para ACMU Ado con Michigan Y que también va a tener Su gira de conciertos Y sobre todo Giras de conciertos De sus artistas Para el próximo año Y también anunció Una monstruosa sorpresa Para los próximos meses Mucha gente Dentro del fandom Opina que puede ser Hay tres posibilidades Como dijo Monstruosa El regreso de las De las Baby Monster Otros opinan Que posiblemente Sea el debut De nuevos artistas De la agencia Un nuevo grupo Por ahí Pero Lo que se está apuntando Más fuertemente Por parte del fandom Lo que más se comenta Es el regreso De los YG Family Concert Que son estos conciertos Donde están todos los artistas De la agencia Y hacen como un festival De YG Que en su momento Fue muy popular Fue de los más redituables Junto con los Ascentown Entonces pues bueno Vamos a ver Que pasa En cuanto a Blackpink Porque mencionó a Blackpink Se dignó el viejo Sus labios Todos Partidos Se atrevieron A pronunciar El nombre De Miss Negro Rosa En cuanto a Blackpink Dijo que El próximo año Es el regreso De Blackpink Está planeado Para el próximo año No dio fechas Nada más dijo Blackpink regresa El próximo año Y también gira De conciertos Lo que sabemos Que ahorita Próximamente En agosto Tienen las Negro Rosa Es una firma De autógrafos Que ya Ya está confirmada Es una firma De autógrafos De ellas Pero nada más Es como el único evento Que hay para celebrar El debut Este año Y ya Y ya Pues nos vamos a tener Que chutar Otro medio año Sin Negro Rose Otro medio año Y a ver Cuántos meses A lo mejor regresan Para la temporada De primavera Yo Mira Intuyo Conociendo Cómo es WhatG Que nos van a empezar A preparar Con Blackpink Diciembre Enero Y vamos a estar Viendo regreso Tal vez en febrero Un pre lanzamiento Entre febrero Marzo Y luego Tal vez tengamos Otro single Marzo Abril Mayo Para tener lanzamiento De un álbum Tal vez Para la temporada De verano Que coincida Con el aniversario Y en ese lapso Vamos a estar Sabiendo acerca De la gira mundial Más o menos Así me imagino yo El calendario Que ya tienen Para Blackpink Quiero yo creer Esto me lo estoy Sacando yo de mi cabeza Tomando como base Los anteriores Lanzamientos De Blackpink Esto no lo dijo La Jang Hyun So Esto último lo dije yo Yo es como Creo que va a pasar No estoy diciendo Que así va a ser Ni que yo sé Nada No es una teoría Loca mía Ay porque si no Ahorita van a decir Y al rato cancelada yo Y pues nada amigas Hasta aquí el video De este día de hoy Domingo es día del señor Domingo es día de ir A la iglesia De estar Acá abajo En los comentarios Díganme cuál es Su canción favorita De la Story One Y díganme Que creen que es Esa sorpresa monstruosa Que tiene preparada La YG Oigan ya salieron De vacaciones También comentenmelo aquí Que bárbara logré grabar Con un poquitito de pila